No, es que nos dan dinero por cargarnos las notas, pues ahora que... ¡Oh! Ten cuidado que te va a volcar ¿Has visto el zarto que ha metido el coche? ¡Eh, tú! ¿Qué estás mirando? ¿Qué? ¿Qué estoy mirando? ¡Pum! Eso es lo que estoy mirando, chulito, que eres muy chulito Mira, Kusha, que me ha llamado Shumake Que me ha dicho que no puede venir Pero que me deja mirar cargo que yo doy la cara por ahí, ¿vale? ¿Qué llevo? ¡Hombre, no me has visto tú, pilota! ¡No me has visto tú, pilota! Shabba, no he visto tú, pilota ¿Y yo qué dice el tío? Flaco, es gracioso, ¿no? Porque estás gordo, ya te lo dije ¿Cómo te va todo? Prueba patrocinada Vámonos a la prueba patrocinada, Shabba Que en verdad tengo yo las muñecas ocidad, ¿no? Ya de tiempo, bueno, con coches en plan competitivo, ¿no? Pero este es el máximo Bienvenidos a la emocionante carrera patrocinada en Polvoniento 8 Emplea el uso rápido de Mutant Bash TV para... El uso rápido, el uso rápido Estás contando, primo ¿Qué coche es eso? ¿Ese coche de mierda soy yo? Me cago en mi pelo ¿Ese coche de mierda? ¿Podemos disparar? No ¿Puedo bailarme de Mutant Bash? A ver ¡Hostia! Hostia, se ha pillado Se ha pillado LOL, chaval La que hemos liado en un segundo Fácil, chaval Fácil Esto es... Crash... Crash Tasting Racing, ya Crash Bandicoke, ¿sabes? Un juego este de la Play 1 Que era un juegazo No me he podido yo viciar más ese juego ¡Juegazo! No Mira cómo me toma la curva por dentro El lioputa Voy mirando el mapa Yo no voy mirando ni la carretera a la izquierda Mirar la carretera es para los... Para los novatos Los pros van mirando el mapa No miran... ¿Ves? Eso me pasa por no mirar la carretera Esto me pasa por no mirar la carretera Y huerco anota No puede conmigo Vámonos Pop, pop, pop No huerque ahora No huerque ahora por la gloria de tu madre Eso es el freno bueno Vámonos Tú estás ganado Yeah, ahí Voy a decirle a Tito Shumake ¡Shumi! ¡Que he ganado por ti, Tito! Dame un resbo No, tu chiquillo a mí ya no me patro... ¡Que me da igual! ¡Que me da un resbo! Pues yo a mi Tito Shumake me tiene que dar lo que yo le diga ¿Sabes? ¿Cuántas vueltas que haga aquí? Esta es la última... ¡Oh! ¡No huerque ahora! ¿Por qué has dado esa vuelta, maricón? ¿Por qué has dado esa vuelta? ¡Hostia! Mira que lo tengo otra vez ¿Pero esto que lo puedo disparar? ¿A ver qué yo quiera, goba? ¡Hostias! Dale, que lo puedo disparar a cada vez que quiera ¡Cágate! ¡Hostia! 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 ¡No gira esto, eh! Esto la traciola tiene rota ¡Oh! 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 No vayas a dar un giro chungo ahora que está al final ¡Hemos ganado el Cuprino, hermano! Está Gran Torino Que es la de... Es la de Clinisbu Y está la nuestra que es Gran Torino O sea, Gran Cuprino Perdón ¿Tú me vas a decir nada? ¿Tú me vas a felicitar por la pedazo de carrera que he hecho? Con el wohoho ¡Estoy por el culo! ¡Gran carrera, amigo mío! ¡Oh! 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 ¡Ya tengo el Cuprino en el garaje! ¿Ya tengo el Cuprino en el garaje? ¿Eso qué? ¿Una metáfora sexual? Yo no quiero concharrar... ¡Uh! Pero no alardes, no eres bueno ¿Tú quieres ver que te meto la llave y deja por donde nos gustas? ¿Eh, chulo? ¿De qué vas tú? ¿Starky? ¿Starky y Hatch, no? ¿Dónde está tu compañero? ¿Starky y Hatch? A ver... Ahora hay que... Había que ir a... A por el Sheriff Gordon Sheriff Gordon No, Sheriff o por el ayuntamiento O sea, por el... Joder, que no me salen las cosas A ver... Mmm, mmm, mmm... Sheriff Black ¡Sheriff Black! ¡Ya tengo el Cuprino! ¡Sheriff! Me alegro de que ya tengas algo que no se desmonte en mitad de un combate Es perfecto para el encarguito que quiero hacerte Venga, dime Dispara Dispara, coño Hay que aprovisionar la torre de vigilancia norte Pero los bandidos no pondrán las cosas fáciles Por suerte, creo que eres la persona idónea Y cuentas con un vehículo con algo más de blindaje Hombre, más que blindaje, por supuesto ¿Crees que estarás a la altura? Estaré a la altura, chaval Ay, que me pique la nariz Hay que aprovisionar la torre Se aprovisiona todo lo que haga falta Y además Si esto es un trabajo de mensajería nada más, ¿no? Me ha dicho que hay que aprovisionar Que no hay que matar Me imagino que si necesito un coche tan petado de armas Vamos a tener que usarlo, ¿no? Pero no pasa nada Nosotros somos hombres de pelito en pecho Tenemos ya dos pelos por... El otro día me vi uno nuevo, pero... Era una peluza, entonces... Tenemos un par de pelillos nada más en el pecho ¡No pasa nada! Y yo... Mike Me deja que decirte Mike En vez de Mick Es que Mick suena al personaje de Disney, ¿sabes? No me quieres decir nada Está enfadado conmigo Apoyaste ahí, no te pongas ahí ¡No te pongas ahí! ¡Cuprino! ¡Vámonos! Salímonos Salímonos al yermo Salgámonos Salujémonos Consejo Me está ir a otro vehículo No sé qué No sé cuánto Pulsa rueda abajo para cambiar entre la arma de Cuprino ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué tiene misiles? ¡Qué sexy todo, ¿no? La vuelta más... Más irrealística... Irreal que ha dado... El coche en el aire, chaval Cágate ¡Fuego! Y volcamos Tócate los huevos ¡Ah! Tenemos cinco ruedas Tenemos una rueda ahí de repuesto O por si caemos de lado Que vayamos... Podemos girar Si el coche este puede ir de pie perfectamente Con la rueda que tiene ahí atrás Que no se cae El coche te le dirijo de los cojones Venga Lo de siempre Esto... ¿Crees un enlace ya de cariño con esta gente? Porque están todos los mismos tontos Aquí seguro que hay tres o cuatro también, ¿no ves? Son los mismos tontos de siempre Pero es como en el pueblo Estoy como en casa ahora mismo ¿Ven? Ven aquí, ven Que para lo poco que te queda no quieras seguir vivo No seas egoísta No seas egoístico Y a ti también, hombre Yo también te voy a dar cariñito Ven aquí, ven Ven aquí Ven aquí, guapo Ven Te voy a dar biberón Te voy a dar biberón Te voy a dejar... Como un colado ¡Hala! Nadie más, ¿no? ¿Cómo ves? No me marees Me está mareando el mapa ya, ¿eh? ¿Y viene otro? Venga, vamos a matarle también ¿Dónde está el amigo? ¡Amigo! Bueno, es que nos dan dinero por cargarnos los notas Pues ahora que... ¡Oh! Cuidado que te va a volcar ¿Ha visto el salto que ha metido el coche? Que el salto lo ha metido el coche Que yo no le he hecho nada, ¿eh? Que ha volcado solo Es que se dejan ganar, creo yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por arriba? Tío, me estás mareando, ¿sabes? Este mapa... Este mapa está... Hay que actualizarlo, ¿eh? Hay que actualizarlo What the fuck Dios, me queda pillado el juego Me cago en mi pena No me gusta que se quede pillado, ¿eh? Va a haber que pegarle con un palo Porque las cosas se arreglan a palo Yo no llevo otro ¡Hostia, qué bonito todo, tío! Que en verdad es el apocalipsis, ¿no? Pero está bonito el apocalipsis Con las nubes y todo Que cosa más abierta, más bonita A ver, vamos a provisionar la torre A llevar... Provisiones ¿Por aquí era, me han dicho? No pasa nada si aparca en doble fila, ¿no, señores? No soy bandido ni nada, ¿no? Venga Entrega tus pestrechos al guarda ¿Que le meta un escopetazo o qué? Yucurtis Coño Me han asustado con la bobeja ¿Quiere un caramelito de menta o algo? No quiere nada Es que la bota la nota un poco ronca, ¿eh? Acá ahora viene el frío de repente Con el frío este que viene ahora, hombre Se te puede romper una mijita Lo que viene a ser... Las cuerdas vocales, ¿no? Se te irrita Se te irrita la garganta Y tienes que tomarte un caramelo De estos de menta amarillo De limón De limón Hay unos anuncios muy bonitos Vamos a volver con el Sherry Gordon Sherry Gordon Que yo no sé para qué polla Liamos tanto con el coche Lo que he liado con el coche Lo podía haber hecho sin este coche Lo podía haber hecho con el otro Y si nos pone malas malas Le mete el turbo Y que le follen O sea, ni los matan ni mierda Se tira para adelante y punto, señores Pa, 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 pa Y está ahí el... El lioputo está ahí esperando siempre, a ver Hasta que no explota no para, a ver Hasta que no explota no para el cabrón Se que esperando a que yo vuelva, lioputo Hombre, hay que aplaudir Que los chavales lo intentan, ¿sabes? O sea, lo intentan No se rinden Hay que aprender de ello No hay que rendirse en la vida, señores Hay que ser fuerte No sé por qué Si el prego no tengo nada de qué hablar Me pongo a decir gilipolleces Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay, premo Si no te gusta No tenemos hojas de reclamaciones ¿Eh? ¡Oh, eh! Uy, la primera vez que no le hago nada a la parca ¡La primera! Consejo, asigna objetos de uso rápido a tu vehículo Antes de salir al garaje ¿Cómo? ¿Uso rápido? No sé lo que significa Yo no sé... Yo no uso nada rápido, pequeño Sherry Ya te he hecho de recadero, cabrón También se podría haber llegado a cualquiera, ¿sabes? No me tienes que mandar a mí, o puta Yo tengo mejores cosas que hacer, ¿sabes? Mejores cosas Pero en esta gente Pegas tiros Me ha mandado un paquetito en el coche En el futuro que estamos No habéis averiguado de mandar un robón ni nada Venga, ¿qué? Dime ¡Dime! Muy bien Ahí está Hombre Además con lo guapo que yo soy También te lo digo Como has estado en el norte Seguro que has visto los coches bomba teledirigidos en el cañón Sí Muchos problemas Los fabrica el clan de los ocultos Que se cree que no lo había visto todavía, ¿sabes? Los coches Hay que acabar con ellos para que estemos a salvo por fin Ay, Dios mío ¿Y qué quiere? ¿Que acabemos con ellos? Pues venga, dime Vuelate en su escondite Encuentra las piezas para bombas Y vuélalo todo por los aires Uno de mis hombres ha encontrado planos para fabricar esos trastos Si construyes una, podrás usarla para entrar ¿Lo consideras factible? Factible, claro, hombre Construye bombas y utilízalas contra esos cerdos Un día más en mi vida, ¿sabes? Te mandan a reventar cosas Ve a un sitio, mátalo a todo, reviéntalo y sal de ahí Esa es mi vida Esa es mi historia Eso es lo que yo le voy a contar a mis nietos Me cago Yo nomás tío una cosa El dinero que se está perdiendo ahí en agua Daría para limpiar todo esto y dejarlo más bonito Nomás tío eso Nomás tío Oh No, no Soy Jace Bond No podéis conmigo Oh Oh Oh